Muy buenas che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Bienvenidos, hoy vamos a recorrer Ciudad de México. Quiero mostrarles qué lugares no se tienen que perder de esta ciudad apabullante, esta ciudad tan grande, tan inmensa, que muchas veces no sabemos por dónde comenzar nuestra visita. Hoy visitamos la capital de México. Primer día, comienzo mi visita en el bosque de Chapultepec, donde se encuentra el único castillo real de toda América, construido por el virrey Bernardo de Galvez y Madrid. De allí tomo el Paseo de la Reforma, la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México. A pocos minutos encontramos el Monumento a la Independencia, o como muchos mexicanos denominan, el Ángel de la Independencia. El Monumento a la Revolución cuenta con un mirador desde donde apreciar la inmensidad de la capital y se encuentra en una amplia plaza con mucho ambiente. En realidad, iba a ser el Palacio Legislativo Federal y lo que hoy se conoce como el Monumento sería solamente la nave principal del edificio. Destaca su doble cúpula cubierta con varias placas de cobre patinado. El Palacio de Bellas Artes alberga la mayor expresión artística de todo México. Además, reúne todas las actividades relacionadas a la cultura, la música y el arte. La sala principal cuenta con un telón realizado de una imponente cortina de cristales que fue hecho por la joyería Tiffany con más de un millón de piezas de cristal que representa el Valle de México. Avanzo por la avenida Francisco Madero hasta el Zócalo el epicentro político, artístico y cultural de esta gran arte. ¡Ey! Interrumpo este video para decirles que todos los días estoy compartiendo en mi Twitter que ya saben es Martínez Note descuentos, regalos, membresías gratis para que puedan acceder a un montón de beneficios por seguirme en esa cuenta. Así que anótense Martínez Note, síganme y todos los días van a tener un beneficio exclusivo para todos ustedes. ¡No se lo pierdan! Ese es el baño. Tienen que pasar a la bebecha. ¡No se vea la bebecha! 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 Estamos en el Roommate Valentina en Ciudad de México. ¿Qué tal? Algo excepcional. Acá están las dos camas, como pueden ver. A ver la vista. ¡Guau! ¡Cuánto verde! El Roommate Valentina se encuentra en plena zona rosa de Ciudad de México. Un ambiente efervescente y jubiloso. Turista y gay friendly. Lleno de fiestas y que emana una energía cinética que comienza la mañana y termina por la mañana del día siguiente. LATO CENTAL A. LATO CENTAL A. LATO CENTAL A. Comienzo mi segundo día en el Museo Sumaya. Deslumbra con su compleja fachada curva, compuesta por 16.000 hexágonos de aluminio. Exhibe las colecciones de arte de la Fundación Carlos Slim, que atesora más de 60.000 obras artísticas, entre ellas la mayor colección de piezas de Rodin fuera de Francia. Las obras de infraestructura y transporte público nos permiten llegar de un lugar a otro de la ciudad. De esta forma nos movemos hacia Coyoacán para visitar el Museo de Frida Kahlo. ¿Cómo no visitar la casa de un verdadero ícono del arte mexicano? La Casa Azul es una parada obligatoria. Fue convertida en museo tan solo unos años después de la muerte del artista. Alberga algunos de sus cuadros más conocidos y también sus pertenencias. Además, se puede observar cómo vivían Frida y Diego Rivera, ya que fue su hogar durante más de 20 años. Estamos en Ciudad de México, en Coyoacán específicamente, y estoy con Carla, una amiga con la que nos cruzamos varias veces acá en Ciudad de México, pero también en España, que nos cruzamos mucho por las redes sociales, pero que aproveché la ocasión para que nos muestre un poquito de su ciudad. Y ahora vamos a probar un café muy especial, ¿no? Súper especial, es una de las cosas que normalmente la gente viene a hacer a Coyoacán. Coyoacán fue un pueblo que la Ciudad de México se comió a lo largo del tiempo, ¿no? Pero antes yo me cuenta, me contó mi abuela, que cuando su abuela se casó se vino de Luna de Miel acá. ¿Ah, sí? Porque vivían en el centro de la ciudad y de Luna de Miel venía mucha gente a Coyoacán, porque era un pueblito, estaba cerca, súper bonito, lindo, súper bien, ¿no? Entonces pasa el tiempo, la ciudad se come Coyoacán y ahora es como estar en un pueblito dentro de la ciudad. Y una de las cosas que la gente siempre viene a hacer a Coyoacán es venir a tomar café del Jarocho, que es este, y comer churro. Así que eso es lo que vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Ahí empieza nuestro recorriendo, vamos. Bueno, chinchín, entonces con mi chocolate, con el espresso. Coyoacán es uno de los barrios más pintorescos y culturales de la Ciudad de México. Mágico por donde se lo mire. Con vida a cualquier hora del día y con un sinfín de lugares históricos para visitar. Esta técnica Merakio nunca la enseñó en uno de sus videos, ¿eh? Etiquétenlo en las redes sociales para que vea este video y la reseñe en alguno de sus nuevos videos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Soy un fan tuyo, Merakio. Bueno, la cuestión es esta. Quiero avisarles que tengo abierto mi perfil en Patreon. No solamente me van a ayudar a que siga haciendo nuevos videos, sino que de acuerdo a lo que se suscriban y a lo que puedan ayudarme a través de ese perfil, que como saben es una red para poder patrocinar, para poder ayudar a los creadores como yo a hacer nuevos videos, van a poder también acceder a remeras, a camisetas, a postales, a fotografías, a cuadros, a un montón de material exclusivo que solamente hago para ustedes y se los voy a poder hacer llegar. Así que suscríbanse a mi perfil de Patreon, ayúdenme a seguir haciendo este canal de YouTube para todos ustedes y además llévense productos exclusivos que solamente distribuyo a través de ese perfil de Patreon. Dense una vuelta, les estoy dejando aquí en el perfil cómo tienen que hacer para meterse y en la descripción también tienen el enlace directo. Hora de almorzar. No podía irme sin degustar los chapulines o saltamontes, que son un alimento popular en México, cocinado en diversos platillos tradicionales como quesadillas o tacos. De la comida me voy directo al museo Anaucali para descubrir la vasta colección de piezas precolombinas de Diego Rivera, todo resguardado en una atmósfera con características mexicas y teotihuacanas. Por la noche me subo al tour que me llevará a uno de los espectáculos más tradicionales de México, la lucha libre. En el autobús pude conocer algunas historias, reírme y hasta sentirme luchador por un momento. En el autobús pude conocer algunas historias, en el autobús pude conocer algunas historias, por dios, que pesado el tipo este. No sé si soy más pesado yo, interrumpiendo los videos o la publicidad que pone YouTube. Pero bueno, las dos cosas ayudan. En este momento interrumpía el video para contarles... ¿Qué les iba a contar? ¿Qué les iba a contar? Ah, sí, que toda la semana saco nuevos videos. La única forma de enterarse el día, porque antes lo hacía siempre el mismo día de la semana, pero me di cuenta que se acostumbra muy rápido ustedes, así que la única forma de enterarse cuándo saco nuevos videos es que le den abajo del video a la campanita. Y si le dan a la campanita, les sale una notificación en el teléfono o en el correo electrónico de que saqué un nuevo video, y de esa forma se van a enterar cuándo lo estoy publicando y lo van a poder ver. Así que, campanita, suscripción, y de esa manera no se pierden ninguno de los próximos videos. ¡Háganme caso! ¡Hasta la próxima! En los próximos videos que llamaron la atención, se encuentran las pasarelas con bandas transportadoras debajo de la imagen de la Virgen, que permiten que los visitantes la puedan apreciar de la mejor forma posible, sin entorpecer la visita de los siguientes peregrinos. De allí, me voy directo a las pirámides de Teotihuacán, que se encuentran a una hora de la ciudad. Estas ruinas dejan perplejo a cualquier visitante desde el primer momento. La habitaron más de 100.000 personas y fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo. La Calzada de los Muertos representaba la arteria principal de la ciudad, y cruzándola se llega a la Pirámide del Sol y a la Pirámide de la Luna. La Pirámide del Sol es la segunda pirámide más grande de Mesoamérica. A medio camino de la calzada, se encuentra la Pirámide de la Luna, con la diosa de la agricultura, y un poco más adelante, la Ciudadela y la Pirámide de la Serpiente Emplumada. Acá está. Prometo que es la última vez que me ven en este video. Sí, 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 la última vez. Bueno, ya se está acabando, así que tampoco es que prometo nada difícil de prometer. Se nos está acabando, así que antes de que se termine, me comunico con todos ustedes que si se quedaron con las ganas de ver más México, tienen las stories destacadas de mi perfil de Instagram. Les voy a dejar acá en las notificaciones, arriba a la derecha de su pantalla, que no sé si es por acá o por allá, siempre tengo el mismo problema. Algún día me voy a poner de acuerdo, me voy a poner a pensar a ver si es por acá o por allá. Y lo voy a decir bien, pero por el momento no lo sé, así que ustedes fíjense, fíjense a la derecha, y ahí les va a aparecer el enlace directo a mi Instagram, y busquen la pestaña destacada México, y ahí van a ver toda la historia de México. Porque no solamente estuve en la ciudad, sino que también estuve en Riviera Nayarit, estuve en Puerto Vallarta, y estuve en Quintana Roo. Y voy a sacar videos acerca de todas esas experiencias que viví con mi papá en un regalo que le hice junto a mi familia por sus 70 años. Un viaje increíble, del que tengo mucho material para compartir con ustedes, con muchos consejos, con muchos lugares impresionantes, pero lo vamos a ver en próximos videos. Así que basta por hoy, los dejo hasta la próxima semana, hasta el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta acá, que ha sido bastante largo el video, espero que les haya servido, que se hayan anotado muchos lugares para visitar, que esa era un poco la idea, y nada, nos vemos en la próxima, muchas gracias por estar ahí, los quiero. Y como siempre digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer. ¡Suscríbete!